¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Timerman y están viendo mi mascota presentado por Pedigree. Ustedes se preguntarán, ¿qué animalito tengo aquí en la mano? Este animalito es una pitón bola. También se le conoce como pitón real y proviene de África. Mucha gente en las casas las prefiere como mascotas. Así que vamos a aprender acerca de ellas aquí en el programa. Y como siempre, aprenderemos de trucos y consejos acerca del cuidado de nuestras mascotas. Mira lo que hemos preparado para ti el día de hoy. Conoceremos a una niña con un cariño muy especial por los animales y dos de sus mascotas favoritas, el lémur y el perro de las praderas. ¿Te gustan las pitones? Un experto nos dirá dónde puedes adquirir una de manera que no dañes a la naturaleza. Y si creías que esto es todo, te equivocaste. Responderemos las preguntas que nos hacen llegar por internet y veremos unos videos protagonizados por animales muy divertidos. Hoy vamos a aprender tanto de mascotas exóticas como mascotas convencionales. Así que ponte cómodo y siéntate porque Mi Mascota, presentado por Pedigree, ya regresa. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, presentado por Pedigree. Nosotros cada vez que queremos saber acerca de los animales, siempre acudimos a expertos como veterinarios o criadores. Hoy una persona muy especial nos va a hablar de sus animales también muy peculiares. Alexa es una niñita de 10 años y nos va a contar cómo es que cría y cuida a sus propios animales, que son nada menos que lemures, perritos de la pradera y otros animales exóticos. Paco Sarabia, nuestro amigo veterinario, nos trae el reportaje. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarnos acá a tu casa. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. Alexa, eres una persona muy joven. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que tuviste un animalito y cuál fue? Desde que nací y mi primer animal fueron cuatro perros. En este momento, Alexa, ¿cuántas mascotas tienes? No las he contado, pero tengo muchas. Tienes mascotas exóticas, ¿cierto? Sí. Además de un perro y gato, tienes otro tipo de mascotas. ¿Cuál fue tu primera mascota exótica que tuviste? Mi primera mascota exótica que tuve fue los perros de la pradera. Alexa, ¿qué comen los perritos de la pradera? Le doy comida balanceada especial para los perros de la pradera y se lo doy dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Alexa, cuéntanos algo del temperamento de los perritos de la pradera. Son fáciles de tener, son agresivos. Primero, cuando los cogimos eran amigables, pero después de uno o dos años se ponen un poco agresivos. Sí, no se dejan tomar, no se dejan acariciar tan fácil como un perro normal. Otros animales exóticos que tengo son los lemurs. Los lemurs. Y cuéntame, ¿tienes varios diferentes, o sea, tienes diferentes especies de lemurs? Tengo tres diferentes especies de lemurs. El primero es el lemur de cola anillada, el otro es blanco y negro y el último es rojo y negro. Se siente bien tener todos esos animales exóticos en la casa porque cada vez que entro con ellos me siento feliz. Me gusta interactuar con ellos y acariciarlos. A mis lemurs les doy de comer unos pellets que se ven como cereal, pero son mucho más grandes. Los remojamos en jugo de fruta o en agua. Algunas veces le ponemos frutas o cáscara de plátano. Les damos de comer dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Cuéntame, Alexa, con los lemurs, ¿cuál es tu experiencia con los lemurs? ¿Tú los bañas a ellos o...? No, no baño a los lemurs porque ellos se limpian entre ellos. No es como un perro que no tienen las manos para limpiarse entre ellos. O sea, los lemurs tienen sus manitos y ellos mismos se asean entre uno y otro. Sí, tienen manos como una persona. Con los animales exóticos no puedes estar con ellos en la casa y necesitas un espacio grande para cuidarlos, como un espacio con árboles para que se puedan colgar en sitio en sitio, así se sienten más en su casa. Explícame un poco lo que tienes dentro de la jaula de tus animales exóticos. Algunas cosas que los lemurs tienen ahí adentro tienen unas pitas que han amarrado de árbol a árbol para que se puedan colgar ahí. También tenemos una cama para cada uno. En cada cama hay unas toallas y unos peluches. Con los peluches se meten y juegan algunas veces. También tenemos como un columpio que algunas veces se suben, pero después está conectado en una pita y después de eso como se suben a la pita y se van a sus camas o a los árboles o para buscar algo de comer. Se siente bien tener todos esos animales exóticos en la casa porque cada vez que entro con ellos me siento feliz. Me gusta interactuar con ellos y acariciarlos. Y cada vez que le doy comida me siento feliz también. Paco, muchísimas gracias por este reportaje. Y por supuesto, muchísimas gracias a Alexa y a tus papás Jaime y Paola por habernos abierto las puertas de su casa. Hoy hemos juntado a niños y animales. Para mí es la asociación perfecta. Porque de esa manera los niños aprenden varias cosas. Primero, responsabilidad porque tienen que cuidar a sus animales. Segundo, aprenden a respetarlos. Y el hecho de darse cuenta que son totalmente vulnerables, aprenden a ser muy compasivos con ellos. Y yo pienso que son varias virtudes de las que necesitamos hoy en día. Si te ha gustado el reportaje, es muy fácil volver a verlo. Simplemente tienes que entrar a nuestra página web www.mimascotapedirí.tv Tener una mascota en casa es bueno para los niños. No solo se convierten en inseparables compañeros de juego, sino que les ayuda a desarrollar su parte emotiva y el sentido de la responsabilidad. Si cumples unas elementales reglas de seguridad e higiene, la presencia de un animal en casa no representa ningún peligro mayor para un niño. Ahora nos vamos a una pausa. Y al regresar, hablaremos acerca de nuestra amiga la pitón y de los cuidados que debemos darle en nuestra casa. Además, responderemos sus preguntas y veremos los videos que tanto nos hacen reír. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, presentado por Pedirí. Yo cada vez me entero de más gente que te mantiene a serpientes como mascotas. Por ejemplo, esta amiguita es una pitón real, también conocida como pitón bola, y son muy populares en las casas como mascotas. Hoy en nuestro perfil vamos a conocer a otra serpiente. Esta serpiente es norteamericana y toma su nombre desde hace mucho tiempo, cuando los agricultores guardaban sus granos en los populares graneros. Se acercaban los ratones y las ratas y, por supuesto, detrás de ellos, las serpientes. Así tomaron su nombre, las serpientes del maíz. La serpiente del maíz. Origen Estados Unidos. Tamaño pequeño entre 3 y 5 pies. Piel de color amarillo con triángulos naranja. Son serpientes muy populares en el mercado de las mascotas, por su docilidad, el bajo mantenimiento que requieren y porque no son venenosas. Su dieta consiste de ratones, uno por semana, aunque cuando son jóvenes pueden comer hasta dos en este periodo. Son animales nocturnos e inquietos. Requiere un terrario de por lo menos unos 70 pies cúbicos con una tapa muy segura. Es recomendable colocarles una rama para que puedan dormir cómodamente. Las serpientes son cada vez más populares como mascotas. Y hoy en el programa vamos a entrevistar a una persona que es criadora de mascotas. Él es Luis Moreno. Luis, bienvenido. Muchas gracias Ricardo por la invitación. Te agradezco la oportunidad. Gracias por venir Luis. Cuéntame, ¿qué especie de serpientes crías tú? Yo me especializo solamente en pitones bola, también se llaman Python Regio en latín. Sí, es la pitón o pitón real también la conocen, ¿no? Sí, en español también se llama pitón real, sí. ¿Hace cuánto tiempo estás criando ya serpientes pitón? Ya tengo alrededor de cinco años. Empecé como un hobby y poco a poco se ha convertido en algo más grande. Tengo una colección actualmente de como 300 serpientes. 300, es un hobby grande. Sí, se ha hecho muy grande, sí. ¿Cómo una persona que quiere comenzar a criar serpientes debe dar el primer paso? Yo pienso que lo más importante es la información. Sobre todo informarse, buscar en internet, buscar toda la información y tener en cuenta que una vez que vas a adquirir una mascota, le quiero un compromiso muy grande. Estas viven en cautiverio por un promedio de más de 40 años. O sea, si yo me compro o consigo una serpiente va a ser prácticamente para toda la vida. Claro, prácticamente para toda la vida. Entonces, es muy importante tener toda la información y ver si de verdad puedes tenerla por ese tiempo. Por ejemplo, este tipo de pitón es el más pequeño de todos, de todos los que hay. Este solamente llega a un metro o 20 centímetros. Por eso es tan popular para mascotas. Que son menos de cinco pies. Sí, menos de cinco pies. Por eso es tan popular como mascota. Y son muy dóciles. Cuando están en cautiverio son muy dóciles. Si se extraen del medio ambiente suelen ser más agresivas cuando son salvajes. Pero una vez que tú la tienes como mascota se caracterizan por ser muy dóciles. Luis, has tocado el tema de tomar a los animales de la naturaleza. ¿Esto está bien? ¿Esto está correcto? No, no está bien. No se estila. Lo más apropiado es buscar un criador de serpientes. Además, estos pitones son de África, así que no se podrían... Sí, es muy difícil. Pero en casos generales nunca se debería tomar un animal de la naturaleza y llevarlo a la casa. No, no es recomendable. Cuéntame más acerca de las pitones. ¿Cómo es la crianza en la casa? Es un animal que es muy fácil mantener en cautiverio. Come muy fácil. Hay que tener ciertas temperaturas, controlar la humedad. Pero fuera de eso es bastante fácil de mantener. Uno de adquirir uno de esos animales debería hacerlo en ese estado juvenil o ya cuando son adultos. Lo más recomendable es cuando tengan como esta edad, como los dos meses de edad, que ya es un animal que ha comido y se ve que está en buenas condiciones. No muy pequeño ni no muy grande. ¿Cómo uno debería mantener a uno de estos animales en la casa? Lo más importante es informarse. Podemos tener un acuario de 40 galones y que tenga un lado caliente, como en 80 grados, y el otro como 78. ¿Necesitas alguna luz especial o simplemente cualquier... Por lo general se tienen que calentar a través de un heat pad que se pone debajo del tanque. Digamos que es como una fuente de calor que va a dar. Sí, ellos necesitan un lado que esté en una temperatura ambiente y el otro que esté un poco más caliente. Luis, ¿qué mensaje final, qué recomendación le darías a la gente que ya se animó por tener una serpiente en casa? Mi recomendación sería que se informara muy bien antes de tener un animal de estos, ya que requiere un compromiso muy grande. Para toda la vida, ¿verdad? Para toda la vida. Y la deben adquirir en un lugar como el tuyo, como tu criadero. Sí, pueden adquirir a través de un criador como yo o en los shows locales. Y siempre informarse no buscar un animal que sea muy grande, sino uno que se pueda tener en la casa. Luis, ¿qué debe hacer una persona que tiene uno de estos animales y ya no puede mantenerlos en la casa? Lo primero que puede hacer es dirigirse a una tienda local de reptiles. Lo otro es que también los zoológicos hacen un día de amnistía, en los cuales tú puedes entregar tus animales no deseados. Bueno, Luis, ya se nos acabó el tiempo. Yo te invito a que vuelvas al programa para seguir hablando de las serpientes. Un placer. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti. Y ustedes en casa, recuerden, la crianza de las serpientes es un nuevo hobby, es una nueva moda en el mundo de las mascotas. Yo les recomiendo que se informen muy bien antes de tener uno. ¿Sabes por qué las serpientes sacan frecuentemente la lengua de sus bocas? Porque de esta manera atrapan partículas que flotan en el aire y las llevan a los órganos del olfato. De esta manera, estos animales pueden oler sus alrededores y encontrar con facilidad sus presas, independientemente de la cantidad de luz que haya. Ahora nos vamos a una pausa. Y después, ¿tú sabías que los gatos también necesitan cuidado de los pelos? Esa es una de las preguntas que nos han hecho a través de internet y nuestra amiga veterinaria nos ayudará a responder. Además, veremos los videos de animales que tanto te gustan. No te muevas, que ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Mi Mascota, presentado por Pedigree. Y seguimos aprendiendo. Esta vez, gracias a sus preguntas. Sí, las que nos han hecho a través de nuestra página web, mimascotapedigree.tv, nuestros grupos en Facebook y en Twitter. Hoy nos va a ayudar a responderlas nuestra amiga la doctora Cristina Comartin desde su consultorio en el Miami Beach Animal Hospital. Y la primera pregunta es de Ángel Clemente. Mi gato siempre se está atorando con su mismo pelo. ¿Cuál es el mejor remedio para combatir las bolas de pelo? Supongo que cuando dicen atorando con su mismo pelo son las bolitas de pelo que se les acumula en el estómago de tanto limpiarse y después empiezan a tener vómitos o escupen una bola de pelo por la casa. Entonces, cosas que puedes hacer para disminuir eso sería cepillarlo todos los días, quitarle un poco el exceso de pelo. Y también hay productos que se venden que son específicamente para disolver las bolitas de pelo para que no tengan el problema ese de vomitar pelo. Ángel, yo pienso que la mejor solución es cepillar a tu gato. No solamente porque haciéndolo estarás quitando los pelos que va botando, sino porque a tu gato le encanta y vas a pasar un muy buen momento con él. Vamos con la siguiente pregunta. Es de Enrique Rojas. ¿Es verdad que los perros sudan por sus patas? Sí, efectivamente sí sudan un poquito por las patas, pero lo que más usan para su control de temperatura es las vías respiratorias. Entonces es muy importante cuando uno saca a pasar el perro, si tiene un perro agresivo, que no le vayan a poner un bozal que impida que el perro pueda jadear, porque puede subirle demasiado la temperatura. También si uno nota que el perrito en el verano está demasiado acolorado, mojarlos y llevarlos al aire acondicionado. Sí, Enrique, los perros se termorregulan a través del jadeo, pero tú también puedes ayudarlos. En un piso frío ellos se pueden recostar y transmitir todo ese calor. También puedes darle siempre una fuente de agua que puedan tomar. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Adam Sánchez. Mi gato Trini parece tener frío porque tiembla, pero no estoy segura. ¿Le compro un suéter o lo llevo al veterinario? ¿Qué me recomiendas? Es poco común oír que el gato tiembla de frío. Generalmente uno oye más que el chihuahua, tiembla mucho y todo eso. Yo creo que sería bueno que llevara al gatito y asegurarnos de que no tiene algún problema neurológico antes de comprarle el suéter. Si descubrimos que todo está bien y efectivamente tiene frío, entonces le compramos el suéter. Adam, yo espero que tu gato no tenga ninguna condición médica de la que debas preocuparte. Y espero también que comprándole ese suéter soluciones ese problema. Esas han sido las preguntas del día de hoy. Muchísimas gracias a la doctora Cristina Comartin. Y ustedes ya saben, si quieren seguir viendo los comentarios de nuestros amigos veterinarios, es muy fácil hacerlo. Simplemente tienen que ir a www.mimascotapedirí.tv y ver nuestros videos. Además nos pueden hacer sus preguntas a través de ahí, como en Facebook y en Twitter. También por internet recibimos sus videos de animales. Algunos son hechos por ustedes mismos y otros son recomendados. Eso sí, todos son muy graciosos. ¡Vamos a verlos! 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 ¡Gracias! Si tienes un video y quieres compartirlo con nosotros, súbelo a Youtube y haznos llegar el link por Facebook o Twitter. Así podrás ver a tu mascota como protagonista en Mi Mascota presentado por Pedigree. Ahora nos vamos a una pausa y luego regresamos con nuestra amiga aquí en Mi Mascota presentado por Pedigree. Hoy Alexa, una niñita de 10 años, nos enseñó cómo cría y cuida a sus animales. Pero sobre todo nos ha dado una lección de responsabilidad y cuidado con ellos. Tengo tres diferentes especies de Lemur. El primero es el Lemur de cola niñada, el otro es blanco y negro y el último es rojo y negro. Conocimos también un poco acerca de nuestra amiga la serpiente pitón bola o pitón real. Ahora sabemos cómo cuidarlas muy bien en casa y sobre todo nunca soltarlas a la naturaleza. Yo pienso que lo más importante es la información y tener en cuenta que una vez que vas a adquirir una mascota, le quiere un compromiso muy grande. Estas viven en cautiverio por un promedio de más de 40 años, prácticamente para toda la vida. Entonces es muy importante tener toda la información y ver si de verdad puedes tenerla a ese tiempo. Respondimos sus preguntas. Es poco común oír que el gato tiembla de frío. Generalmente uno oye más que el chihuahua, tiembla mucho y todo eso. Yo creo que sería bueno que llevara al gatito y asegurarnos de que no tiene algún problema neurológico antes de comprarle el suéter. Y vimos los videos de animales que tanto nos hacen reír. Mi nombre es Ricardo Timerman y he estado muy contento de estar hoy con ustedes. Espero que apliquen todo lo que han aprendido. Nos vemos en el próximo episodio. Chau.